Don David, mire, híjole, ¿cómo le hacemos? Cuando todos pensábamos que en Latinus el único payaso era el misógino de Víctor Trujillo en su personaje de Broso, pues nos preocupamos al ver lo que ocurría después de las elecciones de Michoacán. Pues en investigaciones periodísticas, sí, aunque no sea el santo de nuestra devoción últimamente por sus comentarios bien chafas, pero en una investigación periodística de Julio Cerroa se revela la intervención de precisamente Silvano Aureoles en la plataforma política de la familia Madrazo, Latinus. Todos pensábamos que en Latinus el único payaso era Broso. Bueno, no, no, bueno, que había varios payasitos por ahí, ¿no? Pero el payaso principal era Broso. Pues si se confirma esa investigación de Julio Cerroa sobre la interferencia, el manejo, el que ver de Silvano Aureoles en latinos, podemos decir que el mayor payaso de esa plataforma política es el fallido gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles. Oiga, ¿qué bola de cosas ha hecho tan ridículas? Desde esperar con su banquito a que no lo atiendan, lo atendieron algunos impresentables de la política en México, hasta ir a Estados Unidos, darse la vuelta, abandonar a su estado, ¿no? En un momento muy difícil de problemáticas terribles de violencia, abandona su estado y con dinero de su estado se va a dar la vuelta por el mundo, bueno, por México y por los Estados Unidos. Fue a Chicago, estuvo ahí con personas que nosotros conocemos y que la verdad es que nos desilusionaron, ¿no? Por los serviles que son ante una figura política que ha dejado muy mal a su estado. Es el gobernador peor evaluado de toda la República Mexicana, Silvano Aureoles. Y ahora, pues ayer se lo comentábamos, ¿no? Fue a Washington, D.C., se reunió con Luis Almagro, quien resultó tener coronavirus, no sabemos por qué, y además de todo, fue al Congreso de los Estados Unidos, después disque dio una conferencia de prensa que algunos, pues, llevaron con bombo y platillo, aquí lo quiero plantear de esa forma, ¿no? Pues era como para que los medios de comunicación dijeran, la madre es este güey, ¿qué? Esta nota que le estoy planteando yo a usted es de denuncia, de cómo es que en el Universal, es más, le voy a mandar la nota a don David, le hacen fiesta a Silvano Aureoles por ir a, pues, a Estados Unidos a implantar el circo que tiene y hacer una serie de acusaciones de la elección que él perdió, ¿eh? porque él quería que ganara el candidato del preanredé, pero a plantear una elección que él perdió como financiada por el narco, que el narco está detrás de esto y que Morena, así dice él, así está diciendo él, es o un narcopartido o un instrumento del narco, ¿no? Eso es lo que dice, imagínese usted, Silvano Aureoles. Así que le voy a compartir parte de esta papachada que le da Víctor Sancho, así se llama, Víctor Sancho, corresponsal del Universal en Washington, D.C. Ahí le va, encabezado. El narco impondrá al candidato presidencial en México, advierte a Aureoles en Estados Unidos. No, no, qué buen, qué buen periodismo, mi querido Sancho, qué buen periodismo el Universal. Dice, el gobernador saliente de Michoacán, Silvano Aureoles, terminó una gira por Estados Unidos en la que quiso alertar de la deriva, en la que, en su opinión, está cayendo México, con un partido gobernante que a su parecer se está convirtiendo en un narcopartido y que, de seguir así, el país podría ver como en 2024, como en 2024 el presidente de México lo va a imponer la delincuencia organizada. Hasta ahí se lo voy a dejar, ¿eh? Porque esta nota a mí me parece más un boletín de prensa, un boletín de una empresa, que una nota periodística. Con todo respeto para el compañero Sancho. De verdad, sabemos que, pues Aureoles tiene mucha fuerza precisamente con los medios de comunicación tradicionales. Cuando buscó su campaña, bueno, cuando buscó ser presidente, también fue a Estados Unidos, también fue a Chicago, ¿verdad? En su momento. No sé si a Washington D.C., pero yo sé que fue a Chicago y tiene pues esta fuerza en los medios de comunicación tradicionales. qué pena que se presten para el circo. Bueno, con dinero baila el perro, ¿no? Obviamente, con dinero baila el perrito. Y pues para eso se prestaron algunos medios de comunicación para hacerle el circo y el caldo gordo al peor gobernador que tenemos, no lo digo yo, lo dicen las encuestas precisamente de los medios de comunicación tradicionales, como es el peor evaluado, también pues un tipo muy agresivo, también nefario, la palabra también es nefario, para pues reducirlo en uno. Y mire, nos están dando la cita de la mañana con 24 minutos, si usted se está conectando con nosotros en estos momentos, le quiero decir que el presidente López Obrador estará llevando a cabo su conferencia de prensa mañanera desde Culiacán, Sinaloa, no se lo vaya a perder, ahí va a estar el presidente López Obrador en Culiacán, Sinaloa, y ahí en Sinaloa tienen un uso horario distinto, así que por eso es que la conferencia será hasta las 8 de la mañana, hora del centro de México, hora del centro de los Estados Unidos, nosotros regresamos a las 7 con 45 para tener todo listo, permítanos subir estos clips que le acabamos de compartir, permítanos preparar la siguiente edición de Sin Censura previo a la conferencia de prensa mañanera del presidente López Obrador que le digo, va a estar desde Culiacán, en Sinaloa a las 8 de la mañana, nosotros regresamos en 20 minutos para prepararnos, para dejarle todo listo a usted, para que todo quede muy muy bien, no se vaya a ninguna parte, acuérdese, 7 con 45 regresamos para la conferencia de prensa mañana del presidente López Obrador que es a las 8 de la mañana por la diferencia de horario, porque el presidente está en Culiacán, Sinaloa, no se la vaya a perder, nosotros regresamos en caliente, regresamos en caliente, no sea mal pensado, en breve estaremos de regreso en Sin Censura.